80 años después del inicio de la dictadura se celebra que por fin el supremo ha aprobado la exhumación de Franco hizo que todavía tiene que autorizarla un juez de reconocido franquismo que la paralizó a petición de la familia del golpista. Si dicen que esto es una victoria democrática es porque de democracia andamos justitos, vamos mucho más sobrados de franquistas. De hecho la derecha no lo ha celebrado en absoluto. Cualquiera diría que le deben algo al muerto. Oye, el PSOE presume del logro pero siguen sin desenterrar a las víctimas y sin quitarle la condecoración al torturador Billy el Niño y el título nobiliario a la nietísima. Lo que se han hecho es negarse a derogar la ley de amnistía y a colaborar con la justicia internacional que quiere juzgar los crímenes del franquismo. No hay nada de lo que presumir y sin mucho de lo que avergonzarse. Vivimos en un país con una fundación y un mausoleo en honor al asesino. Su familia y esbirros conservan propiedades y el favor de los medios. Los partidos tapan sus vergüenzas y en la escuela se ha impuesto el olvido. El pacto de silencio de la transición ha enterrado sus crímenes y a duras penas van a desenterrar al culpable para darle encima a otro panteón. No es solo Franco, hay que exhumar al franquismo. No es solo Franco, hay que ir a la escuela, hay que ir a la escuela. No es solo no es solo Carlos 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 carson. Gracias.